adivinen que nos agarró la loquera y ayer en la noche o sea ayer viernes ya estende que quiero tengo ganas de salir a hacer algo hace ya ratito que no vamos a ningún lado y me dice a dónde nos vamos a puerto peñasco que nos queda tres horas y media oa flagstaff o sea a playa a calorcito a gusto relajarnos o flagstaff que es como o sea pinos en las montañas como tipo bosque así o sea podemos rentar cabañas y son como que super climas opuestos en flagstaff está 67 que está frito está perfecto el clima como para pasarla a gusto y estábamos como que entre los dos y dijimos a flagstaff porque para salirnos un poquito del calor y de la rutina porque siempre nos vamos a puerto peñasco así que nos vamos a ir a flystaff y estoy bien emocionada y toda mi familia pero menos galito galito anda en una boda con su papá de hecho me lo pidió y si vamos a ir mi hermano mi hermana de hecho mis sobrinos no jiselle tiene un torneo de básquetbol así que no pudo ir pero pues los que pudimos ir aquí venimos me trajo mi cafecito iced vanilla latte y nos vinimos nosotros ya o sea nos vinimos antes que todos para aprovechar el tiempo ahorita ya van a ser las 11 y elias se quedó dormida como unos 10 minutos ahorita como que ahorita que llegamos por el carro la tuvimos que despertar entonces como que se le voló el sueño pero ahorita le voy a dar su y este espero changuitos y se duerma la mayoría del camino porque nos queda dos horas y media no está nada mal literal en la mañana me hubieran visto como andaba como loca o sea no traigo más que puro labial esto que ven aquí no es sombra no traigo nada absolutamente en mi cara tengo las pestañas súper tupidas que parece como que traigo maquillaje y no traigo nada amigos ok nada en la cara nada no más se puse labial y el labial ya como que cambia un poquito la cosa pero estaba tratando de agarrar la comida sal de turos empacar lo de elia traerme mi computadora porque tengo que trabajar todo todo para poder rocir y no más va a ser una noche así que es rápido tenemos una hora de camino ya son las 12 el yo todavía no estoy dormido y estamos totalmente parados en tráfico como que hubo un accidente hasta la patrulla y quien sabe hasta cuando se va a poder mover aquí lo único malo que cuando tienen así nomás dos líneas para avanzar si hay un accidente ya valió quien sabe cuánto tiempo se va a quedar así parado me siento mal porque la beba de hecho se ha portado muy bien pero si está cansado este no lo quieres este este no gracias mamá gracias mamá llegamos aquí nosotros a echar gasolina y a estirar las piernas un ratito a sacar a toodles a que hicieran el baño me gusta sentarte aquí no a ver hay como niña grande oh Dios mío es para que está cayendo granizo hubo como un jipecito que había un chorro de granizo vean como está ahí atrás fue ese pedazo nomás que loco, o sea, estábamos a 85 y de una así bajo a 62 y empezó a caer granizo oh my god si se entran a la estradita y abajo en la granizo no se puede ver, pero hay bolitas está bajando la estradura, ahora está haciendo un saludo oh my god isn't that crazy? no se ve que el saludo se despegue ya miren subió otra vez a 80 80 de agente es raro está todo confundido allá dice que nunca había visto nada así yo tampoco la verdad o sea, hace 5 minutos estaba a... a 62 y ahorita 80 crazy y vean quien cayó rendida por fin, son las 2 de la tarde y apenas, pero le traigo este sound machine que es ideal para cuando viajamos suena como un como si fuera un abanico y eso la relaja box out sound ay así se viene bien relajadita la calle se llama Phoenix pues ordenamos comida hemos estado 30 minutos aquí esperando nomás en el carro para que duerma bien Elia ahora vamos por nuestra comida porque ya está lista y mi mamá mi hermano y ellos ya van a llegar me dijo que les falta como 15 minutos ya viene la comida tengo mucha hambre estamos tratando de hacer se está despertando lo más calladitos estamos tratando de hacer lo más calladitos posible llegamos Elia llegamos llegamos aquí a comer a este parque también para que estire las piernas Elia Elia ven vente vamos Elia vamos a donde me llevas a donde me llevas yo te sigo ok tu caminale si yo te sigo ok con los balos estás jugando vamos dale más vente 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 jajaja vente 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 ¡No! Anda bien platicadora ¿Te gusta Elia? ¿Estás platicando? ¿No? Platicas mucho Me gusta Ya llegaron los fuentes ¿Quién está ese joven que está conduciendo? ¡Oh! 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 ¡Mamá! Hola Hola mamá Hola tía ¡A ti mamá todo, ya sabes, la reconoció! ¿Quién está? ¿Quién más comida? ¡Oh! 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 ¿Dónde te got any storm? ¿No? ¡We got hailed on! ¡No! ¡Ah! ¡No me ve el pelo! ¡It was 86istros! ¡No me conoces señorito! ¡Ay, por fin llegamos! ¡Por fin! Llegamos aquí a Target por comida, por snacks, por café, bueno, todas las cositas que vamos a ocupar. Y ya nos vamos a la cabaña, ya por fin. Ya son las cuatro, de hecho ya es el check-in, entonces ya nos vamos. Estamos esperando a mi hermana nomás porque se bajó también a agarrar un café de ella. Esto es raro. Esto es raro. ¡Llegamos! ¡Yay! Está bien rico el clima, ¿verdad, Cris? Sí, está delicioso. Delish. Vente, mami. Ya sabía que ibas a venir por mi café. ¡Cuidado! 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 Aquí. Ya están complicando... Cristian si puedo abrir la puerta a Justin, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Ok! ¡Listos! ¡Woo! Ella es como... ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ella es como... Ella es como... ¡Oh, Dios mío! Ella es como... ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, guilas, veis! ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Hola, tía! ¡Mira, pérdite! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mírala! Gusto Gali en el jacuzzi. ¿Es bueno Gali? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú Sofi? ¡Muy bien! ¡Ah! Que aquí afuera ¡No, no, no! ¿Un bebé? ¿Un bebé? Muy bien Vamos a ir abajo a jugar Shuffleboard Este juego se llama Shuffleboard y lo que tienes que hacer es tirar estas como rueditas que son de metal esto tiene sal arriba, entonces se resbalan y lo que tienes que hacer es que se queden aquí que no se caigan porque te cuentan los puntos ¿Eso funciona con una parte? Sí ¡No! Ahora sí ya estamos todos aquí abajo pero creo que Galim es la que está ganando ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok, baby ¡Oh, wow! ¡Está muy bien! ¿Cuántos años hay? 6 ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Hija bien! ¡Hija bien! ¡Hija bien! ¡Hija bien! ¡Hija bien! ¡Hija bien! ¡No baila cuando salga de la cámara! I know what you're recording in the game Babe, let yourself go Let my subscribers know what you want We are learning country and the only gringo here is Justin so you lead the way Come on, babe My mom knows Look It's a country girl Oh my god I'm coming I'm coming She slept in her. She slept with us and actually slept well there in the middle room she's big she slept well so what's what matters Buenos días ¿Qué? ¿Estabas con tu abuelo? ¿Tata? Elia, ¿más? ¿Más huevito? ¿Más huevito? ¡Ven, Gali! Ahorita estábamos jugando a fútbolito Yo le gané a Gali y mi hermano me ganó a mí ¿Qué haces, mi amor? Está al ladito del piso, le gusta lo del ladito porque se acuesta ahí Elia también Yari y Elia se vinieron a caminar ¿Te gustan las... la naturaleza, Elia? No te pones a través de una venta, ¿ok? Ella feliz, agarrando todos los palos, las piedras Ella se va sola Ella, gracias ¿Vas a la, ya? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tarado? Sí Sí Ella funciona mejor con sus pies ¿No? Sí ¡Vamos! 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 ¿Ya te vas Elia? ¿Ya te quieres ir? Ella solita se subió al carro, ya se quería ir. Ya se nos acabó la aventura, ya nos vamos, estamos buscando un parque para llegar antes de irnos, ahorita son las 10 de la mañana y anoche estuvo bien padre, bien chistoso, o sea, estábamos jugando el shuffleboard y para los que no habían jugado antes se divirtieron bastante, hasta Laura jugó, bueno, todos ahí jugamos, estuvo. Divertido y nos dormimos más o menos como a las 11 y media, o sea, no tan tarde, entonces nos despertamos temprano y aquí venimos, ya listos para sacar energía otra vez y luego que Elia pueda dormir en el camino, ojalá, no sé, ya está cansada la verdad, son las 10 y ya está como que, ella se quiso meter al car seat por eso estoy aquí en el carro, los demás están tratando de averiguar a dónde ir y yo me tengo que meter aquí con ella porque ya estaba bien cansada. jugando con su teddy, se lo puse en la cabeza, llegamos al parque, espérame mami, le vamos a ponerte en el carro, al parque, vamos churros, vente, come on. Elia siempre no se durmió en el carro y ya estaba a punto de dormirse cuando nos estacionamos y veanla, ya agarró pila otra vez, vamos a ver cuánto le dura. ahora sí con snacks en el parque. ¿Qué estás comiendo Elia? Está comiendo tostitos. ¿Qué es eso? 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 Elia En cuanto nos movimos al carro, eso pasó, o sea en cuanto nos subimos, se quedé dormida, ni siquiera salíamos del estacionamiento todavía y ya venía, así súper a gusto. ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! Porque la verdad no durmió nada Media hora nomás se aventó Se están nublando Pero nomás vamos a pasar esta nube Y ya no hay nada, quiero que llueva Vamos llegando aquí a Pine, Arizona Que tenemos hambre También Elia ya se quiere bajar a estirar las piernas Entonces paramos aquí a este lugar que se llama Old County Inn Aquí viene mi hermano ¿Quién sabe dónde viene mi mamá? Ahorita lo voy a hablar ¿Estás cool con eso? ¿Estás cool con eso? Ok No tengo donde estar El clima afuera está ideal Está 78 Bien rico Ya me comí yo un sándwich de pollo con salsa búfalo Bien rico Lo bueno que iban pasando mi mamá y vieron nuestros carros estacionados y se pararon porque no le entraban no tenían servicio y las llamadas no le entraban los mensajes tampoco pero ya aquí nos vimos ¡Hermoso! ¡Hermoso!